El síndrome de intestino irritable es uno de los padecimientos más comunes en la actualidad y presenta los siguientes síntomas. Los síntomas característicos de esta patología es dolor abdominal, distensión abdominal, sensación de pesadez con las comidas y presentas cambio en el hábito intestinal pudiendo causar con estreñimiento o con diarreas. Si hay una serie de alimentos a evitar y otros, a modo de recomendación, incrementar su consumo para contribuir a aliviar las molestias que trae el síndrome de intestino irritable. Les recomendamos evitar los alimentos ultraprocesados. ¿A qué me refiero con eso? Todos los alimentos que vienen en empaques, papitas fritas, mecatos, pizzas, con altos índices de grasas trans, todas esas salsas que consumimos con la comida chatarra principalmente o los aderezos que usamos para ciertos alimentos o para las ensaladas. Los pacientes que cursan con diarrea sugerimos evitar la lactosa y en los pacientes que cursan con episodios de estreñimiento les sugerimos aumentar el consumo de agua y fibra durante el día. Es importante tener presente que una dieta seguida de actividad física va a ser muy favorecedora para estos pacientes, ya que el tema del sobrepeso también los puede perjudicar. Les sugerimos evitar alimentos de tránsito intestinal lento. Tener en cuenta que, como en todas las patologías, las conductas que se toman son individualizadas. Todos los pacientes son diferentes y no cursan con los mismos síntomas y las dietas no se establecen de forma generalizada.